Hoy les quiero hablar de dos temas que muestran claramente cuáles son las prioridades del gobierno de Fernández. Les quiero hablar de la deuda y del impuesto a los ricos. Esta semana se conoció la cuarta propuesta del gobierno a los bonistas. Nosotros fuimos muy críticos desde el primer momento de la negociación, allá por abril, cuando se inició, porque incluso esa propuesta la considerábamos que era una propuesta completamente equivocada, ya que partía de reconocer una deuda ilegítima. Pero al conocer la nueva propuesta realmente estamos indignados porque se le ha reconocido desde aquel momento a hoy entre 10.000 y 15.000 millones más para pagar y los famosos plazos que iban a ser a cinco años, a tres años. Ahora resulta que desde el año que viene se va a comenzar a pagar. Y esto no ha terminado todavía porque hay bonistas, buitres, que todavía no han aceptado. Por lo tanto puede haber una quinta y una sexta propuesta que cada una de ellas va a mejorar lo que se le va a pagar a usureros que no tendríamos que pagarles absolutamente un peso. Esto se suma a la negativa por parte del gobierno a mandar al Congreso y aprobar la ley que había prometido para que mínimamente pongan algo los más ricos del país. Como se puede ver, las prioridades del gobierno no son los desocupados, nuestros jubilados, los sectores populares que están pasando necesidades enormes. Para el MST las prioridades sí son muy distintas a las del gobierno, a los de los buitres, a la de los ricos. Nosotros proponemos de manera urgente que se declare un no pago soberano y que se apruebe en el Congreso el proyecto de ley que presentamos desde el FIT Unidad para grabar fuertemente a los ricos. Porque con esos fondos se podría asistir dignamente a los trabajadores, jubilados, desocupados que están pasando necesidades para que no tengan que optar entre el hambre o salir a trabajar y poner en riesgo su vida.